Hola, soy Noelia Silva, analista en sistemas, programadora web, full stack y soy tu instructora en este curso de introducción a Git. Si quieres conectar conmigo podrás encontrarme a través de Linkedin como Noelia Silva. A través de cada una de las lecciones que irás viendo aprenderás paso a paso a utilizar Git. A su vez sabrás comunicarte con tu sistema operativo a través del uso de la terminal, utilizar comandos, generar e inicializar proyectos dentro de ella para luego sincronizar todos esos cambios con GitHub. Mismo vas a aprender a traer a tu equipo local los cambios que haya hecho algún colaborador sobre el proyecto que estará en la nube. También verás como Git se integra de una forma sencilla con el editor de código Visual Studio Code. Y por último sabrás que existe una IDE con una interfaz visual extraordinaria y amigable que seguramente vas a querer utilizar, GitKraken. Así que te doy la bienvenida y te invito a que tomes la primer lección para aprender desde cero esta tecnología.